El dominicano Nelson Cruz continuó brillando en la parte gruesa de la alineación de los Twins entre el año 2019 y 2020, con una línea ofensiva de 308, 394 y 626, con 57 cuadrangulares y 141 impulsadas en 735 veces al bate en 173 partidos. Ahora que Cruz es designado a tiempo completo, su bate sigue siendo de gran valor, probablemente lo necesario para pactar por uno o dos años con un equipo de la Liga Americana. Si la figura de bateador designado se mantiene en la Liga Nacional para el 2021, se duplicarían las opciones para el quisqueyano de 40 años. Pero Minnesota parece estar interesado en retener al cañonero dominicano. De hecho, el club ya ha sostenido conversaciones con Cruz en torno a un nuevo contrato, según Leville Neal III del Minneapolis. Cruz acaba de finalizar un contrato de dos temporadas con los mellizos luego de pasar cuatro campañas con los marineros de Seattle. A sus 40 años, el dominicano sigue siendo uno de los mejores cañoneros de grandes ligas. Ningún jugador de Major League Baseball ha dado más cuadrangulares de los 360 de Cruz desde el comienzo del 2014. Pa' que te intereses con Raquel Infante.